Buenas, ahorita le voy a dar un beso en lo oscurito Mejor en la boca Bueno, ahorita se lo doy, pero espérese porque vamos al segundo Al segundo Aquí está mi amigo que hasta parece Ay, ¿cuándo pasó el primero que ni cuenta me dijo? Vamos al segundo que hasta parece que lo agarramos en el tío de Santa Julia ¡Adelante mi rey! Hola que tal, mi nombre es Ayer Lozano y quiero mandarle este mensaje de amor A toda mi familia especialmente A mis papás, a mi hermana, a mi abuela Concepción Alvarado Es, yo creo que es la mejor familia que me pude encontrar Ya que en ella me dieron mucho respaldo Estudio, ser un hombre de trabajo Y con muchos valores para salir adelante Mi papá, que es un poco regañón, pero como quiera Es una linda persona, tiene un corazón muy noble Mi mamá Es una persona sencilla, muy trabajadora y luchona Que siempre nos ayudó a salir adelante, a estudiar, a trabajar Y una persona que siempre ha estado a mi lado es uno de mi hermano mayor Que es el Juan Lozano Que es el que siempre estuvo conmigo en todo momento Ayudándome en la escuela, hacer tareas Y después, mi hermana Que en los momentos de caída, que necesito platicar con alguien Necesito llorar Ella siempre está al pendiente, siempre está conmigo Y pues le quiero mandar un saludo en especial a toda la familia Lozano Y a mi tía querida también, que siempre voy a Parra, de Coahuila Señora Rosa Elvia, también que siempre me atiende muy bien allá Y siempre me da todo su cariño y todo su amor ¡Bravo! ¡Qué va! ¡Así que muere! Usted también venga y dígalo aquí en la cabina del amor Comuníquese al teléfono Continuamos con más de gente regia